No salgas, guardia, te matarán. Ponte los pantalones, te resfriarás. Emplazad las ametralladoras, cubrid toda esa zona. Cuidado cuando disparéis, que no os descubran. Johnson debe de estar loco, se ha equivocado de toque. Ahí están, muchachos. ¡Lo he derribado! ¡Ya ha caído uno! ¡Lecho blanco, lo he derribado! ¡Y yo te ayudé! Continúa existiendo el peligro de invasión. La infantería del cuartel de Scofield se ha destacado hace unas horas ocupando sus posiciones en las playas. No se trata de una maniobra, es un ataque real. Protéjanse contra la metralla, no salgan a la calle. Se obligará a mantener el oscurecimiento y a respetar el toque de queda. Permanezcan en sus casas y no usen el teléfono. Pueden estar seguros de que se les comunicará cualquier información... ¡Prewi! A medida que vayan llegando noticias... Venimos del hospital, de dar sangre. La ciudad es un manicomio. ¡Oh, han bombardeado una casa de la calle de Cují! Y han dejado arrasada la droguería de la calle de Rin. Resultaron muertos el dueño y su mujer. Atención, por favor. Presten atención a la radio y tengan serenidad. Continúa el peligro de invasión. Los aviones han sido identificados como japoneses... No saben lo que se hacen. Están provocando al mejor ejército del mundo. ¿A dónde vas ahora? ¿A dónde debo? A incorporarme a la compañía. ¿A la compañía? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no puedes hacerlo. No estás bien aún. Piensa también que eres un desertor. Te llevarán a la prisión. Ya habrán soltado a todos los que están allí. Necesitan a todos los hombres sutiles. Pero se te abrirá la herida. Descubrirán que fuiste tú quien mató al sargento. Una vez incorporado a la compañía, se ocuparán de mí y pronto estaré bien del todo. Pero si no podrás llegar, hay patrullas por todas partes. No te preocupes. Sé cómo eludirlas. Preguit espera hasta mañana. Puede que mañana hayas cambiado de parecer. Preguit, quédate. Haré todo lo que quieras. Volveremos juntos a los Estados Unidos. Incluso nos casaremos. Si te vas ahora, no volveré a verte. Estoy segura. Lo siento, mi madre. No, no volveré a verte. 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 Gracias por ver el video.